Un gusto, un placer estar con ustedes Llegó la cumbia callejera A meterle onda a Pasión de Sábado ¡Fue! Y las palmas de toda la tribuna, ¿dónde están? ¡Fue! 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 Muchísimas gracias a todos, a todos por el aguante, ¿eh? A la gente de Tigre, Centro, Pintajos de Pacheco, gracias La gente de Medallo, Anancha ¡Bien! Solo una senda es su vista adelante, es su libertad Lo que anhelaba, lo que más soñaba, era estar en su hogar Con la viola dentro de su cena, ya no quería tocar Solo quería llegar a su casa, no aguantaba más Se sube un bolín que paró en la esquina, cerca del penal Y careteando el boleto, el chofer, lo dijo pasar ¡Bien! Y se acercó, y le pareció, que volaba Y cuando llegó, que nunca pensó, no imaginaba Que se iba a encontrar con su amigo y su amor Dentro de su cama Para la gente de San Pablo, Tito, Belén y Arancha. Y la fuerza está aquí, y la cumbia, y la cumbia, y la cumbia, y la cumbia. ¿Dónde están todas estas birritas bien frías? Es la gallinera, que nos presentan también los ganadores. ¡Ganada de gallinera! ¡Ganada! ¡Ganada, amigo, la nueve! Vine! ¡Loco! Loco, menos mal que te encontré, wey, wey, Otra vez, mi viejo me echó de casa y andó de escabio hace como un mes Loco va tres días sin corrar y llevo como cuatro sin morfar Lo cuento hoy en la ruina y con la mirita está todo mal Loco, de taparte una cerveza Ayúdame a olvidar tanta tristeza Si me escabio te juro que me pega mal Las pastillas de a muchas más en delirar Esto es de mal Loco, de taparte una cerveza Ayúdame a olvidar tanta tristeza Si me empato, me enrojo y le doy al alcohol Mi delino y me supo un plato volador De tapala por favor De tapala por favor Para mis amigos ahí, vecino, mati, pupi, nico, nico, ya que se quiera Oye, Cornelio, como gente que era aquí Para mi amigo, basta tú Ahí estás tomando toda la movida, loco Si mi mujer me quiere a mí Yo que compartejo Yo soy el hombre más feliz Yo no la mantengo Ella me mantiene a mí Ella me mantiene a mí Si sos un pancho y medio gir Yo que compartejo Si aún te dice perejil Yo que compartejo Ella me prefiere a mí Ella me prefiere a mí No llegaste a la burra Cansado Cansado Viste semana la pasas Mamado Mamado Y yo nunca laburé Y yo nunca me mabé Y yo nunca laburé Y yo nunca me mabé Y yo nunca laburé Y yo nunca me mabé Cumbia de Colombia Martincito De la calle Colombia Para Patito Al diablo Mati Zanandoni Para el amigo ahí Te esperé, te esperé Me la ves Esta es Cumbia Cachecina Esta es Cumbia de Parancha Esta es Cumbia de Parancha Si te tuviera mi amor Lo tomaría Si te tuviera mi amor Lo fumaría Ya no regreses mi amor Ya no te quiero Ya no pienso más en ti Ya no me espero Y las palmas Arriba de vos Ya no regreses amor Ya no te quiero Abrazar Ya no te quiero 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 Con los vagos de la esquina Levantamos una fina Viendo el palo Carentanoso Te da duro a la cerveza Y no le duele la cabeza Me ayuda a no olvidar tu amor Con los vagos de la esquina Levantamos una fina Viendo el palo Carentanoso Te da duro a la cerveza Y no le duele la cabeza Me ayuda a no olvidar tu amor Para la gente del bajo de la mierda Ya que se quiera Hace mal